en la telenovela mi amor sin tiempo vamos a conocer los siguientes detalles hay que reconocer que fátima ha hecho una labor increíble desde que su padre murió mucho antes de su padre morir estaba bastante involucrada con los temas de la empresa bárbara estaba muy al pendiente de su familia y principalmente su objetivo era quedar embarazada por esta razón no estaba tan al pendiente de las cosas que realmente importaban mientras tanto conocemos que pablo estaba muy al tanto de las cosas más bien de diversión y greta lo apoyaba cosa que ahora a greta le está afectando muchísimo porque su hijo no sirve para nada en la telenovela vamos a ver cómo fátima está discutiendo un tema muy importante con su madre greta greta no reconoce la labor que fátima ha estado haciendo mucho menos ella no sabe ni siquiera la mitad de las cosas que su hija viene elaborando ha tratado de tener nuevos socios los cuales la han ayudado muchísimo pero lo increíble del caso es lo siguiente qué pasa realmente si fátima se va de la empresa esta empresa peligra y estaría al punto del quiebre mientras tanto conocemos como fátima ha buscado por todos los medios tener al menos una posibilidad de salvar esta empresa algo que su madre ni siquiera ha venido viendo greta menosprecia a fátima y le dice que fátima la quiere dejar por loca para ella más adelante quedarse con todo pero que ella no se lo va a permitir greta literalmente está pensando cosas que no son porque fátima debería engañar a su propia madre que de tan especial debe de tener esta fábrica como para que fátima quiera adueñarse de ella claudio ha venido trabajando con fátima y le propone que la empresa y la fábrica pueden pasar al nombre de él pero fátima debe de seguir trabajando allí hasta alcanzar el logro que ella quiere si esta empresa o fátima se recuperan bueno entonces las cosas van a cambiar y fátima volvería a obtener los papeles de esta fábrica es un negocio bien estructurado pero greta no lo ve de esta manera